Bien amigos, hoy es 7 de agosto, Luna llena, Sicto II, Cayetano Rodríguez del Prado, Donato Peñas Mirabal, son los santos de hoy. También queremos felicitar a la abogada y dirigente PRDIP de Reformista, Aura Melania Peralta Arias. También al ingeniero Mario Cáceres Troncoso. El ingeniero es miembro de la familia Cáceres Troncoso, en que tres de ellos fueron prestigiosos abogados y uno fue miembro del Consejo de Estado, junto a Donald Reed. Esta de cumpleaños, nuestro querido Ambioris, Henry Ambioris, máster aquí y el hombre que nos envía cada mañana el Evangelio. También queremos felicitar a un amigo querido, médico, hijo de médico y fundador de Metro Country Club, Luis Asilis y el Múdesi. Bien, esas son las personas que felicitamos. Bien, tenemos muchas cosas hoy. Lo primero es un pésame. Falleció uno de los padres de la televisión y de la radiodifusión en República Dominicana. Falleció el ingeniero Waldo Rafael Pons Cabral. Waldo Pons, fundador del Canal 11. Telesistema, ¿eh? Sí. Y la X102. Y ahora, el coche entero. Es junto a José C. Morile y el amigo, sobre todo, el señor Manolo Quirós. Y Lulio Moscoso fueron los técnicos y los productores de canales como el 13, el 2, el 9 y el 11. También hay que mencionar a Pepe Bonilla. Pepe Bonilla. El 2, Ornes. El 4, Petán y Lulio. El 7, Pepe Bonilla. El 9, Manolo y Popi Bermúdez. El 11, Waldo Pons. Y el 13, José C. Morile. Falleció Waldo Pons Cabral. No estropésame a sus familiares. Ese canal luego fue adquirido por el señor Manuel Corripio. Bien, también queremos destacar un trabajo que aparece hoy en el periódico El Listín. Tiene muchas cosas buenas hoy. Esta isla, la isla, los dos países, han sido ocupados siete veces por Estados Unidos. Ese trabajo está en el listín de hoy. También el listín dice que los haitianos pudientes compran muchas cosas aquí. Compran muchas cosas y muchas casas. Viven aquí por seguridad. Y usted lo puede constatar viendo las placas haitianas con vehículos costosos. Las familias haitianas pudientes viven en la República Dominicana. Ellos no son los jefes de las bandas. Ellos tienen que pagar peaje a las bandas. Pero, por lo menos para evitar secuestro, viven aquí. También queremos invitar al clásico que cada año se lleva a cabo. El clásico, dice, el clásico de golf, Federico Birthday, el día 10. De modo que tenemos que, además de felicitarlo, asegurarle lo de siempre. Éxito a Federico en su clásico de cada año. Bien, señores, también queremos pedirle a quien corresponda, no sabemos si eso es una obra de Obras Públicas o de lo que fue OISOE. Nosotros queremos que alguien en el gobierno no se compadezca, porque esa no es la palabra. Pero, dejen de faltarle respeto a la población que reside en Ciudad Colonial. Yo no sé si es cultura, no sé si el ayuntamiento, no sé si es Obras Públicas, no sé si es lo que era OISOE, no sé quién. Pero que termine en el Padre Villini. Eso no es justo. Mire, eso ni de maldad sale como está. Es sencillamente que tampoco lo entiendo. Cómo terminar la emergencia de ese hospital implica cerrar el tránsito. No me lo explico. Terminar una obra dentro del hospital implica cerrar el tránsito. Y en caso de que haya situaciones de infraestructura que en un momento necesitó de cerrar el tránsito, yo pregunto, tres años de gobierno y dos años del gobierno anterior, no hay ninguna razón para que la calle Santomé esté cerrada por la emergencia del Padre Villini. Yo quiero felicitar, espero y creo que ha sido una coincidencia feliz, pero leyendo en el día de ayer unos expertos en efectos del calor, que ha roto todos los récords, vimos que además de las recomendaciones que se hicieron en cuanto a la peligrosidad de la deshidratación en personas que a veces no se percibe, se producen infartos y cuidaron y recomendaron el uso de agua en una forma más regular de lo normal, la hidratación. Pero lo que más me llamó la atención fue uno de los participantes en el tema señaló que hay que propiciar un ambiente favorable para el sueño en la crisis de calor. Como se supone que la mayoría de la población mundial no tienen sus hogares aire acondicionado, recomiendan producir un ambiente favorable favorable en el lugar donde se duerme. Y hablaron específicamente, primero, de la temperatura. Si puede bajarse la temperatura, que se haga. Si se puede instalar aires acondicionados, que se instalen. y las condiciones del sueño, como un buen colchón, una cama, una habitación bien aireada, si no hay aire, todo eso fue recomendado por expertos. Pero, desde hace un mes, nosotros recibimos una mención que debíamos de darle lectura y que le hemos dado lectura, nuestros televidentes son testigos, de que hace un mes, eso lo vimos ayer, sin embargo, hace un mes tenemos esta mención, para dormir bien con este calor hay que tener un buen colchón. esta gente se le fueron adelante a los técnicos. L&R ofrece colchones postopédicos de la reina con descuentos en diferentes modelos. Ya habíamos hablado del aire inverter, de comodidad en el hogar y ahora hablamos de el colchón. Bien, también decían los expertos que una cena ligera es no darse una hartura para acostarse. Si hay posibilidades un baño antes de dormir, relajarse, un buen colchón, ropa cómoda y ligera y si es posible un aire acondicionado. Queríamos señalar eso. También son cosas que han surgido y se la estamos pasando en un orden de aparición y no en un orden ni cronológico ni de importancia. Queremos también señalar que tengo dos amigos que queremos mucho y estamos viendo que ellos son en sus áreas, uno es político y el otro se dedica a otro tema, que están constantemente hablando de ellos mismos, constantemente hablando de ellos mismos. Les recomendamos a mis dos amigos, ya se lo dijimos personalmente, que busquen a alguien que hable de ellos porque no es de buen gusto el hablar uno de sus propias cualidades. nos sentimos muy satisfechos y no queremos capitalizar propuestas ajenas, pero nosotros tenemos dos meses diciendo que el presidente de la república debe de apoyarse o él debe de convocar a una cumbre entre los cuatro presidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y el propio Luis Abinader. Si es posible sus ex vicepresidentes y vicepresidentas Milagros, Margarita Cedeño y Raquel. No se me queda nadie. Bien, queremos decir que ayer aparece en la prensa que Leonel Fernández le responde a Margarita Cedeño diciéndole que ella ha propuesto una cumbre entre los cuatro presidentes y que a quien le toca convocar es a Luis Abinader. Lo que significa que la doctora Cedeño hizo la propuesta que Leonel Fernández estaría dispuesto si lo convocara quien tiene que convocarlo que es el presidente. De modo que puede ser puede ser que esa convocatoria no beneficie políticamente algunos de los expresidentes o presidentes pero quiero decir que le haría bien a algo que es el país le haría bien al país siguen hablando de que el presidente no dice si va o no va señores quiten eso de la agenda el presidente va no puede estar diciendo que va desde ahora porque él tiene que hacer actos diarios que le pueden producir la acusación de que todas esas inauguraciones que está obligado a hacer son actos políticos que lo diga cuando le dé la gana pero se sabe que el presidente va a la reelección ya que se quite eso de ajena que no muestra prendas que no suelta prendas dice un medio entonces sobre los que deben y los que no deben participar tenemos que aquí en la república dominicana hay un evento que se llama elecciones tenemos elecciones en febrero para los alcaldes y regidores y tenemos elecciones en mayo para los presidentes diputados y senadores le quiero decir una cosa usted que está ahí es el que tiene que decir primero vaya a votar vaya para que después no se queje y vote por el que usted no vote en contra de nadie vote a favor de lo que usted entienda que es mejor para este país y después calle para siempre pero vaya a votar porque es la única forma de evitar problemas elija al que usted entienda que está más capacitado para gobernar en este momento porque a lo mejor en otro momento podía resultar otra cosa como está pasando ahora mire me encuentro raro que no haya parecido un ex militar de la guardia vieja o un intelectual con una visión diferente de las cosas que digan que cada día que vemos el problema haitiano posiblemente hay algunas personas que piensan que Pedro Santana y Rafael Leonidas Trujillo tuvieron razón en las acciones que realizaron cada día eso se hace más patente no tenemos nada que añadir personal pero cuando vemos que Santana prefirió a España a Haití y que hoy aparece un sector de izquierda que quiere resaltar que era mejor Haití que España está ahí en el comunicado una convocatoria hay y Trujillo que decidió marcar una parte de la frontera con sangre ninguna de las dos cosas nosotros la compartimos pero es el deber de decirlo alguien nos dice que va a circular un documento que le pide a las autoridades judiciales algo algo que se le está pidiendo mucho y que mucha gente no lo entiende que es la revisión de las medidas de coerción contra ciertas personas a las autoridades judiciales les queda una alternativa que es buscar pruebas y parece que es así porque cada vez que anuncian dice tantas remas de papel porque pos remas las acusaciones están probando que fulano en el caso talo perencejo sencillamente que vayan al caso de fondo que ahí se va a determinar quién es y quién no es culpable pero tener medio gobierno pasado preso porque no se tengan las pruebas y dice bueno si no tenemos las pruebas por lo menos se cogieron uno o dos años presos el comentario viene porque ayer me dijeron que si yo estaba dispuesto a firmar un documento pidiéndole a la procuraduría que revise sus medidas de coerción que han recomendado como medidas de coerción y yo le quiero decir una cosa a todos todos esos culpables nosotros les recomendamos que le le revisen las medidas de coerción aquí hay personas que están presas por una declaración de una declaración premiada ¿cómo se llama? de la acción premiada y eso está también por revisarse que por cierto por cierto nosotros debemos de conocer cuáles fueron los acuerdos económicos que se llegaron cuánto esas personas han devuelto dónde están esos fondos a cuánto ascienden quién ha pagado cada cada quién ha devuelto cada suma entonces la petición vino a nombre de José Ramón Peralta de él no de algunos amigos de él nosotros estamos dispuestos a firmar nosotros estamos firmando una petición de que él es inocente sino que no es necesario esa coerción para José Ramón Peralta y yo le prometo también que además de él la firma que nosotros podamos hacer en ese caso gestionamos la firma de otras personas que inclusive en el pasado demandaron a Peralta por la misma cosa no estamos dispuestos a ir a donde esas personas que el doctor negro vero sabe quién es y que si ustedes quieren yo le digo el nombre así es que revisar esas medidas de coerción no es nada del otro mundo y cada día se hace más patente que como la globalización está de moda y muchos casos de aquí están basados en acuerdos con Estados Unidos y con Brasil que así como decimos que aquí hay casos que hay que sobreseer como el caso de Odebrecht Lula nombró juez de la suprema a su abogado señor eso pasó en Brasil Lula de la cárcel fue a la presidencia y ahora presidente nombró su abogado juez de la suprema en Brasil que es después de Estados Unidos y Cánada el país más rico de América entonces tienen que tomar eso y el otro caso es a nuestra querida izquierda que vea lo que está pasando en Colombia que vea lo que está pasando en Colombia eso es la izquierda de lo que está pasando pero también los fondos electorales tienen que ser revisados porque eso que confesó el hijo que todo lo que él recolectó no fue al a la campaña sino que él se quedó con parte y lo confesó su esposa y aquí tenemos que hay personas que dicen que aportaron recursos a todos los candidatos y que los candidatos que ganaron no le han cumplido yo pregunto cuál fue el compromiso y qué está pasando porque ese problema aquí es más serio que en Colombia aquí es más serio que en Colombia porque ya por lo menos un expresidente en Colombia proclamó que dejen eso que lo importante es que el presidente Petro se encargue de terminar su periodo presidencial parece que quieren meter a Luis Sabinader a defenderse de un consulado en España y entretenerse todo este año defendiéndose como se va a pasar Petro estos tres años que le faltan defendiéndose de una pendejada en vez de atender de atender Colombia que es lo más importante y aquí a Luis Sabinader que no se mete en esa vaina ninguna madrasta ni nada de eso son pendejadas que aunque son detalles importantes no son vitales para una nación que deje que la justicia haga lo que tenga que hacer entonces hay algunas cosas como Brasil como Colombia como el caso de España ahora de esta señora que nosotros tenemos que ver y estudiar y es justamente a la clase política que no se aprovechen porque aquí nadie puede tirar la primera piedra en ninguna de esas direcciones familia puede el PLD hablar del caso de España no puede Leonel Fernández hablar del caso de España no puede Leonel Fernández hablar de corrupción no puede Danilo hablar de corrupción no entonces si no lo pueden hacer que decidan lo que van a hacer con este país porque le queremos decir nosotros no somos por el hecho de tener un medio no somos los que vamos a enseñar y le queremos decir algo le queremos decir algo aquí hay personas que colaboraron para que se desplazara al PLD el PLD no es poder pero los que lo desplazaron están en el poder cobraron y están cobrando el otro caso es raro extraño pero no tenemos la explicación recientemente un exdirector del consejo la dirección general del control de drogas un militar general del ejército tuvo una discusión con un periodista y lo mató fue juzgado y condenado a 10 o 12 años de prisión ese fue el hecho en esta semana pasada Estados Unidos lo pidió en extradición mucha gente dice pero que casualidad lo pidió en extradición porque ellos dicen 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 que cuando un funcionario dominicano es condenado en la justicia dominicana ellos ellos le ponen un impedimento a la visa pero a él lo están pidiendo en extradición cuando es acusado entonces quiere decir que puede haber alguna relación que tiene Estados Unidos entre Albuquerque y algún caso importante aquí lo raro es porque ahora si ellos tenían ese caso ¿por qué no lo hicieron antes? También quiero decir lo siguiente y quiero también no pedir excusa porque yo tengo que pedir excusa por lo que no sé está ocurriendo que hay muchas personas que no solamente negociaron su impunidad denunciando a otras personas sino que se convirtieron en agentes de la DEA aquí hay personas que siempre salen ilesos de todos los problemas en que se ven involucrados yo no quiero aumentar nombre porque el que es agente de la DEA tiene poder aquí y allá aquí hubo un caso que un embajador fue a la dirección de drogas y pidió que pusieran en libertad a Figueroa a Agosto porque ese señor era un doble agente entonces quiero decir que todas esas personas que ustedes ven que parece como que no le pasa nada le cae agua y no se mojan hay que revisar si es que tienen acuerdos con autoridades dominicanas o con la DEA uno no sabe si es que han hecho aportes a la política y lo protegen o si es que son agentes de Estados Unidos buenos esa situación hace que el país esté muy muy enrarecido sobre todo con una agenda de temas que Estados Unidos tiene ahí decía el trabajo ese que tiene siete invasiones a la isla varias Haití y dos aquí pero nosotros queremos decir que a nosotros no nos sacan el guante tenemos presiones al presidente tenemos presiones al congreso y tenemos presiones al poder judicial no hablemos de presiones a la soberanía porque la soberanía es una palabra muy difusa pelusa nosotros creemos que no es posible parárselo en dos patas y decir bueno aquí hay soberanía no va a pasar nada de eso aquí nadie tiene ni la fuerza ni la interesa para decirlo ahora veo por cierto que el gobierno el gobierno le dijo que no a una propuesta que le hizo un organismo internacional de que creara impuestos para parar en los préstamos porque de algún sitio tiene que salir el presupuesto y el gobierno le dijo que no lo mismo debe decir el presidente con respecto a Haití te vamos a dejar entrar todos los millones de haitianos que quieras pero pero después de las elecciones por lo menos que se lo diga ¿verdad? pensando en eso bueno el la situación es compleja no hay mucho por donde resolver lo único que lo hace es la concertación si no se reúnen los líderes políticos y aún así les resultaría difícil resolver pero pueden fijar una posición frente a los organismos internacionales quitaría mucho discurso eliminaría mucho discurso porque ¿qué quiere la oposición? que se sigue endeudando ellos no saben que si ganan ellos son los que tienen que pagar pero quieren que se endeudan para poder criticarlo que quieren que Estados Unidos lo siga presionando porque el que vota aquí no quiere la fusión vamos a dejar por ahora el tema así y repetirle si quieren cambio está el 16 de mayo vamos a una pausa chau 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 Gracias.